Juegos de guerra Al escuchar esas palabras seguramente piensas automáticamente en juegos donde, bueno, eres un soldado ultramamadísimo que absorbe balas como esponja y que eres totalmente invencible. Vaya, que te la pasas corriendo y saltando por los campos de batalla como si fueras dios. Si, entiendo que es divertido y todo lo que tu quieras, pero, pero... ¿Alguna vez te has planteado el que sucedería si esta ya es una guerra en tu ciudad? O sea, pero no estoy hablando del típico planteamiento que todos alguna vez hemos tenido si ocurriera un apocalipsis zombie de... Oh sí, si ocurriera un apocalipsis zombie, saldría a las calles por suministros, armas y me iría a un lugar alto para sí. Mis huevos que harías eso. O sea, estamos seguros de que si se diera el caso todos estaríamos cagados de miedo y el 99% de la población moriría en menos de una semana por creerse capaces de sobrevivir. Solamente porque jugaron muchos videojuegos de zombies o por haberse visto The Walking Dead. O sea, no mames. A ver, que nos estamos desviando mucho del tema. El caso. ¿Cómo crees que actuarías si se diese una guerra? ¿No saldrías de casa para nada? ¿Intentarías salir de la ciudad lo más pronto posible? No te preocupes, no hay respuesta correcta, ya que la realidad es que no hay nada que nos pueda preparar para el día de mañana que estallase una guerra de la nada, ¿sabes? Nos agarraría desprevenidos y se armaría un verdadero caos en la ciudad. Vaya, que seríamos simples civiles en medio de un gran conflicto. Y de eso precisamente se trata This War of Mine. This War of Mine Un pedazo de juego. Fácil, uno de mis juegos favoritos. Lo probé por primera vez cuando era un morro castroso de secundaria. Spoiler, me traumó cabrón. No le enseñé en estos juegos a niños pequeños. Los temas que abordan están de la verga. Pero bueno, mucha introducción. ¿Qué es This War of Mine? This War of Mine es un juego de supervivencia. Empiezas con un refugio hecho mierda, tendrás que buscar entre los escombros para ver qué encuentras de utilidad, como herramientas, madera, comida o medicinas con suerte. Para después poder fabricar mesas de trabajo, una parrilla, camas, etc. Vaya, lo esencial para poder aguantar lo que dure la guerra. Pero, obviamente los recursos que encuentras en tu refugio no serán suficientes para poder aguantar mucho tiempo. Por lo que en las noches tendrás que salir del refugio en busca de suministros. Casas abandonadas, plazas abandonadas, edificios abandonados, o no. Porque sí, te recuerdo que no eres el único que está intentando sobrevivir. Hay más personas y muchas de ellas pueden llegar a ser hostiles. Por lo que tendrás que ser sigiloso y no intentar alarmar a las demás personas que vayas encontrando. Tendrás que sobrevivir al hambre, al frío, a la enfermedad, a los ladrones y, sobre todo, a las decisiones morales. Hago mucho énfasis en esto último porque es en lo que la mayoría del juego se enfoca. ¿Estarías dispuesto a robarles a unos ancianos indefensos? ¿O estarías dispuesto a acabar con sus vidas por el mero hecho de querer sobrevivir? ¿Estarías dispuesto a entregarles tus medicamentos a unos pobres niños enfermos? ¿O estarías dispuesto a ignorarlos y seguir tu camino? Bueno, bienvenido a This World of Mine. Nah, pero no hay ningún problema porque los supervivientes que maneja seguramente son personas altamente preparadas para un conflicto bélico, ¿no? Ya sabes, algún soldado o algo, ¿no? ¿No? No. Son simples civiles, güey. Gente común y corriente como tú y yo. Tienen sentimientos, emociones, adicciones e incluso cordura, cabrón. Sí, hablo en serio. ¿No creerás que podrás ir matando a diestra y siniestra por ahí como un loco? No. Porque si lo haces, tu personaje se pondrá triste por esas muertes. Hasta el punto de estar decaído. O peor aún, caer en depresión y querer quitarse la vida. Nah, no hay nada que el alcohol no pueda curar, papá. Solamente hay que tomar hasta el culo, hasta que se nos olvide el nombre, cabrón. Verga, güey. ¿Qué hice? Pero, güey, la salud física también es importante, ¿eh? Si te haces heridas, tienes que curarte lo antes posible porque pueden empeorar y también las enfermedades. Un simple resfriado sin tratar por varios días te puede sacar factura. Y no olvides la comida tampoco. Vamos, que es nuestra gasolina del día a día, ¿sabes? Oh, pero ¿qué me dices del sueño? El sueño también es importante porque si no duermes cómodamente el día siguiente, no tendrás muchas energías para continuar. Oh, y también, ya no mames, pues, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta, güey? Iba a comentarte que si no tienes buena calefacción en tu refugio, puedes morir por hipotermia, pero mejor te comento sobre las adicciones. Algunos son adictos a la nicotina o el café, por lo que tendrás que encontrar o fabricar tus propios cigarrillos o café. Claro, estos puntos no son cruciales para el juego, pero con ello podrás levantar el ánimo a tus sobrevivientes en caso de que lo necesiten. Sobre la exploración, tendrás que decidir quién sale, quién duerme y quién se quedará despierto toda la noche para vigilar que nadie entre al refugio. Eso sí, más vale que estés bien armado porque no creo que quieras defenderte de unos tipos armados hasta los dientes con una simple pala. Te recuerdo, cada superviviente es único. Unos serán mejores para la exploración, para cocinar, para fabricar, por lo que tendrás que jugar estratégicamente si quieres llegar hasta el final de la guerra. Otro punto a destacar es que cada ciertos días te visitarán personas a tu refugio. Puede ser gente que simplemente viene a ayudarte dándote algo de madera para el frío, gente que viene a pedirte favores, gente que necesita ayuda gravemente, gente que quiera intercambiar cosas, gente que se quiera quedar en tu refugio y un largo etc. Tú siempre podrás optar por decirles que no, que no te apetece a ayudarlos, pero te recuerdo que todos tienen sentimientos, por lo que si rechazas darle medicamentos a unos pobres niños en apuros, los demás supervivientes se pondrán tristes porque no quisiste ayudarlos. Y la cereza sobre el pastel es que hay 7 diferentes finales para todos los personajes. Así es, 7 diferentes finales para todos, güey. Así que mucho ojo con las acciones que vas haciendo en el juego, ya que son de estos pocos juegos que realmente, realmente cuenta todo lo que vas haciendo. Oh, es verdad, se me olvidó comentarlo. Hay niños en el juego y puedes controlarlos. Los niños en This World of Mine cambian completamente el ritmo del juego, porque no solamente puedes jugar con ellos, o sea, tienes que hablar con ellos porque, vaya, se aburren, tienes que fabricarles juguetes, vaya, tienes que atender las preocupaciones de un niño inocente en medio de una puta guerra. Claro que también pueden ayudarte con los labores de la casa, puedes enseñarles a fabricar herramientas, a cocinar y demás, pero recuerda no estarlo sobreexplotando, porque al final del día siguen siendo niños y los niños solamente quieren jugar. De lo contrario, se pondrán tristes y llorarán. Como punto de destacar, los niños obviamente no pueden salir del refugio en busca de recursos y mucho menos quedarse despiertos para vigilar, por lo que otros adultos tendrán que hacer esa labor. Pero ojo, mucho ojo, porque si eres el único adulto en el refugio, no podrás salir en búsqueda de recursos, ya que claro, ¿cómo mierda piensas dejar solo al niño en el refugio? O sea, ¡es peligroso! Por lo que no tendrás de otra que quedarte siempre en el refugio, con la esperanza de que otro superviviente llegue y quiera quedarse en tu refugio. En caso de no hacerlo, bueno, será mejor que raciones muy bien la comida. Y ya como último complemento que tiene el juego, es su modo historia. En This World of Mine Stories, tienes para jugar tres historias únicas, que a diferencia de su otro modo principal, que es más tipo Unbox, en este siempre será la misma trama. Velo como si fuera una pequeña campaña, tendrás que seguir un camino ya prescrito, pero el final dependerá de tus acciones que vayas tomando en esas historias. Y aunque la historia ya esté definida, aún así tendrás que seguir sobreviviendo, ¿sabes? Conseguir recursos, comida, etc. No voy a decir spoilers, pero solamente déjenme decirles que las tres historias son bastante únicas y muy buenas. Con todo esto dicho, espero que te animas a probar This World of Mine. Un juego con una esencia bastante original, el cual nos demuestra los horrores de la guerra. Y nos recuerda que tenemos que disfrutar la vida cada día, porque de la noche a la mañana todo puede cambiar y después estaremos extrañando esos viejos días en que todo era más simple, entre comillas. El juego ya tiene sus años, pero aún así, en mi opinión, el juego ha envejecido súper bien. Si tuviera que dar una calificación a This World of Mine, sería la siguiente. Y eso sería todo. Mi nombre es Ari, y si te ha gustado el video, puedes dejar tu like y tu comentario. También puedes suscribirte a este canal si disfrutas de mi contenido. Sin nada más que agregar, me despido. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!